La guerra Mucho H para mis amigos Mucho H para mi familia Mucho H para aquel que cree Y para el santo de mi devoción Mucho H para aquel que cree Y para el santo de mi devoción Chancó, Santa Bárbara Bendita, San Lázaro y la Virgen de la Caidad Oh Batala, soy hijo de Yemayá 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 Puro vacilón, puro vacilón, puro vacilón, puro vacilón Puro vacilón, puro vacilón